El pasado jueves 18 de marzo se cumplió un año desde que el Ministerio de Salud detectó en Nicaragua el primer caso de contagio positivo del nuevo coronavirus. A partir de ese momento, en vez de implementar las medidas de prevención y protección recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, la dictadura ejecutó un gigantesco operativo de negación de la pandemia. Los gobernantes minimizaron la gravedad de la amenaza para la salud humana y para los trabajadores de la salud y hasta lo bautizaron como un virus importado. Luego se impuso el reforzamiento de la censura, la centralización de las pruebas de COVID-19 en el Ministerio de Salud y la negación total del acceso a la información pública, a tal grado que Nicaragua es el único país en el mundo en el que nunca se ha brindado un informe sobre el número de pruebas de COVID-19 que ha realizado el MinSA y cuál es el porcentaje de contagios positivos. Pero además de una gravísima violación a la ética profesional, el Ministerio de Salud impuso a los médicos en los hospitales la orden de no registrar a los pacientes afectados por la COVID-19 y atribuirla a otras enfermedades. Por desafiar esa prohibición y por brindar información y promover medidas de protección para el personal de salud, decenas de médicos y especialistas con varias décadas de experiencia fueron despedidos por el Estado Partido del MinSA en los hospitales públicos. Y para agravar aún más las consecuencias de esta política deliberada de negligencia, la vicepresidenta Rosario Murillo convocó a los partidarios del FSLN y a los empleados públicos a la llamada Marcha del Amor en tiempos de COVID, iniciando una serie de eventos de aglomeraciones masivas sin ninguna clase de protección. A diferencia de las políticas de otros países de la región y del mundo, el régimen Ortega Murillo se rehusó a promover políticas públicas de confinamiento o distanciamiento social, para evitar que una reducción de la actividad económica hiciera caer aún más la recaudación de impuestos, de la que depende el pago de la planilla del Estado y la policía. En el momento más grave de la pandemia, cuando decenas de personas morían cada día y se multiplicaban los entierros exprés. A Ortega y Murillo lo único que les preocupaba era controlar los recursos económicos para financiar la represión y el Estado policial. Nunca les importaron las vidas humanas, ni siquiera las de sus propios partidarios, con tal de mantener los recursos para controlar el poder. Y así murieron varios centenares de sandinistas, entre ellos altos funcionarios, ministros, asesores presidenciales y embajadores, diputados del FSLN, alcaldes, secretarios políticos, policías y oficiales del Ejército. Como resultado de esta política de negación, negligencia y propagación de la COVID-19, en Nicaragua se produjo una verdadera tragedia humanitaria que el régimen ha intentado ocultar. Según el Minsa, en Nicaragua únicamente fallecieron 176 personas por COVID-19, con lo cual seríamos el milagro de Centroamérica, con una de las tasas de letalidad más bajas del mundo. Pero ni la OPS ni la OMS, que al inicio de la pandemia actuaron con complacencia ante el Gobierno, han avalado la mentira oficial. La verdad es que, de acuerdo al exceso de personas que fallecieron por neumonía, infarto, diabetes e hipertensión, en comparación con el promedio histórico de los últimos cinco años, según datos oficiales que fueron analizados por los salubristas del Comité Científico Multidisciplinario, en Nicaragua murieron más de 9.000 personas por la COVID-19 durante estos primeros 12 meses de pandemia. Cada uno de estos 9.000 muertos significa mucho más que una cifra o una estadística. Representa una historia de vida y dolor para su familia. Y también hay decenas de médicos y trabajadores de la salud que nunca debieron haber muerto si se hubieran tomado las medidas de protección. El presidente Daniel Ortega, la cogobernante Rosario Murillo, las tres ministras de salud Sonia Castro, Marta Reyes y Carolina Dávila y el superministro de salud Gustavo Porras, son corresponsables de esta política de negligencia y propagación y, por lo tanto, deberían rendirle cuentas al país por sus consecuencias. Pero solamente en la Nicaragua post-Ortega en democracia, después de salir de la dictadura, se podrá restablecer la verdad. El país necesitará una comisión de la verdad y una fiscalía especial, no solo para investigar los crímenes de lesa humanidad y los actos de corrupción pública, sino también la tragedia de la COVID-19, que está asociada a la negligencia oficial durante la pandemia.